Ante el incremento en el número de muertes por la lucha entre grupos criminales, no solo el número de policías se ha visto insuficiente. El equipo de especialistas en materia de servicios periciales y ciencias forenses en esta ciudad tuvo que ser nutrido, así como su equipo de trabajo e instalaciones acrecentados. Según explicó el doctor Manuel Bernal Martínez, encargado del Departamento de Servicios Médicos Forenses, con el crecimiento en el número de muertes tuvo que crecer el personal hasta casi un 100% para poder cubrir las necesidades y volumen, mientras que en cuestión de infraestructura existe la misma situación, ya que según dijo, con el importante incremento en el número de cadáveres, se requirieron más planchas principalmente, además del mismo equipamiento de todo el staff. Actualmente el departamento se conforma por 22 especialistas en distintas materias, la mayoría egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua y algunos originarios del DF con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. En instalaciones y equipo, además del nuevo CEMEFO que responde directamente a la necesidad de más planchas para el resguardo de los cadáveres no reclamados, este departamento cuenta con equipo de rayos X, microscopios, endoscopios, vehículos para el levantamiento de los cuerpos, camillas móviles y rígidas, anfiteatro y cuatro estaciones para la luz quirúrgica, además de un laboratorio de genética, mientras que los médicos forenses cuentan con el reglamentario de estuche instrumental para neurocirugía, cubrebocas, guantes y uniformes quirúrgicos. Para TV Diario, informó Flor Elquín. Gracias. Gracias.